El país abrió el programa de incubación o startups de creación de aplicaciones para brindar acompañamiento técnico e impulsar estas ideas. Nosotros creamos la empresa UnicaSolution que desarrolla la aplicación HALA, que permite a las personas de todas las edades buscar fácilmente restaurantes, bares o negocios locales. Nuestro proyecto consta básicamente de una aplicación que te permite tomar todas las ilustraciones 2D que están presentes en los libros y extrapolarlas a un modelo 3D, por lo que le facilita al estudiante el entendimiento de la forma, la figura y las características que tiene ese objeto como tal. Esta cuarta edición comenzó con la inscripción de 14 equipos que verán el fortalecimiento de sus emprendimientos. Que vienen desde el Hackathon Nicaragua 2021, donde iniciaron sus proyectos de base tecnológica y ahora con intenciones de poder emprender una nueva empresa de base tecnológica. Tenemos, son 65 protagonistas de los diferentes departamentos del país, como Nueva Guinea, León, Huigalpa, Chontales, Managua, Carazo. Y están por acá para iniciar este entrenamiento con mentores, especialistas para temas de marketing, de diseño, de desarrollo, metodología ágiles. Y vamos a estar por acá, dando inicio a este programa de incubación, donde ellos van a fortalecer sus modelos de negocio. De acuerdo a los organizadores, este entrenamiento será de manera virtual y presencial. Están participando 65 personas catalogadas como mentes creativas de diferentes departamentos. Les informó Oscar Morales.